Este que tengo aquí es el Honor View 30 Pro, un teléfono 5G que cuesta menos de 600 dólares y que tiene muy buenas especificaciones, aunque también tiene un pequeño problema y es que no incorpora, lamentablemente, las aplicaciones de Google. Eso sí, del lado positivo tiene tres cámaras que hacen fotos tan buenas como las del iPhone 11 Pro. Esta versión que tengo aquí nos la enviaron desde China y la verdad es que cuando mi compañero Juan hizo el unboxing, se encontró con que todo lo que había en su pantalla estaba en chino y no entendíamos absolutamente nada. Luego, logramos cambiarlo a español y descargar algunas aplicaciones y así pudimos comenzar a probarlo. Debido a los problemas de Huawei con Estados Unidos, la empresa no puede incorporar las aplicaciones de Google dentro del celular. Este hub de aplicaciones son comúnmente conocidos como Google Mobile Services. En cambio, Honor está integrando ya las aplicaciones de Huawei Mobile Services y también su tienda App Gallery. Recuerda que este celular es la versión de China, aunque cuando el teléfono tenga una versión internacional, podrás utilizarlo en tu idioma favorito y también con las aplicaciones en ese idioma. Como puedes ver, este es un teléfono con un bonito diseño de fibra de vidrio que viene con un degradé en diferentes tonos. Este que tengo en mis manos, por ejemplo, es color hielo, aunque viene también en negro y azul. Algo que me gustó de este celular es que tiene una pantalla grande de 6.57 pulgadas y que las curvas del teléfono me permiten tomarlo con una sola mano y escribir sin mayores inconvenientes. Este teléfono de Honor incorpora el último procesador de la empresa, el Kirin 995G. Y aunque este no es un valor determinante, en nuestras pruebas de rendimiento estuvo a la par de celulares como el Galaxy Note 10 Plus y desde luego logró superar al Huawei P30 Pro. Este celular tiene 8 GB de memoria RAM. Viene en versiones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB. No tiene ampliación de la misma y su batería es de 4100 mAh, a lo que debemos sumar que tiene carga súper rápida de 40 vatios y de 27 vatios si es inalámbrica. Las tres cámaras traseras son de 40 megapíxeles, 12 megapíxeles y 8 megapíxeles. La empresa ha incorporado un lente que asegura que es de cine y que dentro del app de cámaras ofrece la posibilidad de hacer videos que están pensados para ser publicados directamente en TikTok. Estos efectos son bastante dramáticos y agregan un detalle adicional a la cámara para hacer videos para redes sociales. De hecho, lo más interesante es que incluye música y hasta les puedes cambiar la velocidad como en TikTok. Salí a tomar fotos y encontré que las imágenes capturadas por el Honor View 30 Pro son muy reales y bonitas y poseen un buen balance de color y una buena saturación. Además de poseer inteligencia artificial, el celular también permite realizar fotografías macro, gran angular, nocturnas y con zoom óptico de 3X. De hecho, compare algunas imágenes capturadas por el celular de Honor y el iPhone 11 Pro y como puedes ver, los resultados son bastante buenos para el teléfono chino. Algo interesante también de este equipo es que posee una doble cámara frontal de 32 y 8 megapíxeles, que posee modo noche y gran angular para que te hagas más y mejores selfies. En general, mis primeras impresiones del Honor View 30 son bastante positivas. Una de las cosas que me ha encantado ha sido la cámara. Ya has visto cómo la hemos comparado con el iPhone 11 Pro y la verdad es que ambos quedan bastante, bastante empatados y adicionalmente me gusta mucho su diseño y que el agarre es bastante, bastante ligero y sencillo. Algo que me ha encantado también es su batería y hay dos cosas que no he podido probar todavía y es su Red 5G y también hacer pruebas de batería porque el cargador que nos enviaron era el de China. Esperamos que en los próximos meses este teléfono llegue a América Latina y también a Europa, aunque no estamos muy seguros de que vaya a tener aplicaciones de Google, así que de momento vamos a seguir utilizando las de Huawei. De hecho, una de las cosas más complicadas durante estas pruebas ha sido tener que descargar aplicaciones que desconocía o utilizar las aplicaciones de Huawei que son un poco el equivalente a las de Google. Yo voy a seguir haciendo estas pruebas y te las voy a contar por supuesto en cnet.com.es.